Sí, que es un chat que le van, ¿eh? O, me están levanando a mí, 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 ¿eh? No, no, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¿Vice? Gracias. So, La Virgita, La Virgita, Espartando, La Virgita, Espartando, Pensando, Tensiones, La Virgita, ¿Vice? Sí. Espartando aquí esaru, lazingura escuora. ¿Qué es lo que se puede hacer? Si nosotros estamos en un caso, nos vamos a ver como una oposición. Por eso, si no somos un caso, no somos un caso. No somos un caso. Gracias. 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 No, 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 no. ¿Qué es eso? y 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 Gracias. 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 Cuando estoy quedando Punggal, lo que cómo sí está? ¿Puedo estar en la chat? ¿Puedo estar en el chat? Sí, en la chat se acostumbrada. ¿Puedo estar en el chat? Sí, así se asumbrada para estar en el chat. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no.